Nena Nena, yo te quiero mucho Y hoy me puedo morir sin tu amor Me dirás, tú no me quichiste Te lo digo hoy, que supe la verdad de ti Nena, vuelve, vuelve pronto Que yo no puedo vivir sin tu amor Yo no sé el por qué lo hiciste Dejándome solo en la oscuridad Sin ti ¡Wow! Oye, protestando pero gozando Y ahora como usted El hombre que le encargó el puente al mandalena Que te invierto de otra pa' bailar y gozar ¡Vamos! Se acude, te voy pa' allá, compadre Parabra, parabra Oye, protestando pero gozando ¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Suscríbete al canal!